...aquí en el hipódromo... ...pa salida a esta séptima y última carrera, el premio Carlumos, 1500 metros con Miquel Toscosta, Esmeralda, Lady Marengo, 291, Super John, Saint Peter, Basílica, Cibulet, Iniala, que buscan ya... ...la línea de meta, el primero en atacar es el número 6, Saint Peter, Basílica, primer puesto el número 6, segunda posición para el número 1, Miquel Toscosta, tercer puesto para el número 2 de Costa, Esmeralda, cuarta posición para Super John, detrás intenta situarse por el exterior de la pista. Esta vemos a Iniala, también el número 4, 291 con esa chaquetilla naranja, cerrando Sebulet y Lady Marengo a la entrada de la curva del pardo, primer puesto para Saint Peter, Basílica, ese cabeza de carrera... ...desde golpe de cajón en segunda posición para el número 1 de Miquel Toscosta, un cuerpo detrás, tercero, el número 2 de Costa, Esmeralda, cuarta posición, Iniala, Super John, Cibulet y cierran... ...291 en la última posición del grupo, y estamos en la recta final, 400 metros y la meta, carril 1 para Saint Peter, Basílica, segunda posición para el número 1 de Miquel Toscosta, en principio se juegan los dos la victoria... ...por dentro el número 6, a su lado Miquel Toscosta, Super John, intenta remontar junto con Iniala, Costa, Esmeralda y Lady Marengo, aguanta la primera posición... ...el participante Miquel Toscosta por el exterior de la pista, es primero Miquel Toscosta, segundo Saint Peter, Basílica, va a ganar Miquel Toscosta, segundo Saint Peter, Basílica, tercer puesto Iniala... ...va a ser el orden provisional de llegada de esta séptima, lista última carrera, la monta de Borja Fallos para la cuadra... ...al GEMESI, la próxima posición del grupo, y estamos en la recta final, 400 metros y la meta, carril 1 para Saint Peter, Basílica, segunda posición para el número 1 de Miquel Toscosta... ...en principio se juegan los dos la victoria, por dentro el número 6, a su lado Miquel Toscosta, Super John, intenta remontar junto con Iniala, Costa, Esmeralda y Lady Marengo... ...aguanta la primera posición, el participante Miquel Toscosta por el exterior de la pista, es primero Miquel Toscosta, segundo Saint Peter, Basílica, va a ganar Miquel Toscosta... ...segundo Saint Peter, Basílica... ... 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